Nosotros queremos que Benicassim sea la mejor ciudad donde se organicen los mejores festivales de calidad de todo el mundo. Y diréis, eso es mucha pretensión. Ahí hay uno que me hace así con la cabeza. Eso es mucha pretensión. Y os puedo decir que los grandes organizadores de macrofestivales que organizan los dos macrofestivales que tiene Benicassim, de las cosas que ponen en valor sobre la mesa cuando se reúnen con nosotros en el ayuntamiento, es la apuesta por la calidad que hace el ayuntamiento en cuanto a servicio, en cuanto a seguridad.